Mucha atención porque vamos a ampliar detalles sobre lo que habíamos adelantado ya hace unos minutos. Le habíamos hablado acerca de una balacera en un sector de la colonia Carolingia en la zona 6 del municipio de Misco y ya tenemos más detalles en este momento porque uno de nuestros reporteros se ha movilizado al lugar de los hechos. Se trata de la periodista Mabel Saucedo quien tiene todos los detalles. Mabel, buena tarde, adelante. Muy buena tarde compañeros, estimados televidentes. Estamos ubicados en el boulevard El Caminero y 30 calle de la colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Como ustedes pueden observar, se encuentra acá un bus de Linda Vista que cubre la ruta de Ciudad Quetzal y ha quedado ya en este lugar. Acá fue en donde atacaron a dos personas, al piloto de esta unidad y a una pasajera. Bomberos municipales de Misco y de la ciudad capital se hicieron presentes a este lugar y trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt al piloto Kevin Emanuel Chacón, de 21 años de edad, así como a la pasajera Ana María Camey, de 38 años. Es importante mencionar que estas dos personas fueron atacadas a balazos. Ambas personas, según confirmó el vocero del Cuerpo de Bomberos Municipales, Serving Villagrán, tenían tres balazos a nivel del tórax. El estado en el que estas personas fueron ingresadas fue bastante grave. Según indicó también una de las pasajeras de nombre Ana María, iba en estado consciente. Y una pareja se subió a la unidad colectiva y sin indicarle alguna palabra al piloto, le disparó en repetidas ocasiones. Y ella, como iba cerca del piloto, también fue blanco de estos malhechores. Es importante mencionar que ya se ha hecho presente acá la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de este municipio. Se han cerrado las dos vías en dirección hacia el boulevard principal y se ha colocado un reversible, como ustedes pueden ver en sus imágenes, el carril se ha habilitado en dirección hacia la ciudad capital. Es importante mencionar que también a escasas tres cuadras de este lugar en donde nos encontramos en este momento, agentes de la Policía Nacional Civil preliminarmente han copado a la pareja que pudo haber suscitado este ataque armado. Sin embargo, es una situación que vamos a confirmar en unos momentos. Ya aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional Civil se han hecho presentes a escasas tres cuadras de este lugar, en donde presuntamente ya se tiene copado a esta pareja de presuntos criminales. Sin embargo, pues, será una ampliación que estaremos dando más adelante. Esta es la información que tenemos desde el momento, desde el lugar de los hechos en donde un bus queda frente a una panadería y, pues, la psicosis, la consternación de las personas en este lugar se deja ver. Es la información que tenemos, compañeros. Con imágenes de mi compañero Cristian García, regresamos al set central. Importante lo que ha ocurrido en ese lugar, lamentable. Mabel, sabemos que la Policía Nacional Civil continúa el operativo. ¿Qué más detalles tiene usted acerca de eso? ¿Sería únicamente una pareja? ¿Es realmente preliminar hablar de que sí están copados en una vivienda estas personas? Según lo que nos indicaron, agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran en este lugar es a escasas tres cuadras, en donde al menos entre 50 y 80 agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran al resguardo de la población y, presuntamente, en un inmueble han copado a estos dos delincuentes. Desconocemos si realmente se trata de una pareja. Indicaron que sí eran dos personas que están en el interior de una vivienda y se encuentran rodeando y haciendo el perimetraje para poder capturarlas. Se ha indicado ya por los agentes que algunos se han movilizado a este sector y otros han ido a reforzar la seguridad en este perímetro. Son escasas tres cuadras a las que nos estamos refiriendo y ya nos estaremos movilizando para confirmar esta situación, compañeros. Bien, excelente. Nosotros continuamos con la cobertura. Mabel, por favor, manténganos al tanto de la situación en este lugar porque prepara ese amigo televidente. En exclusiva, en este momento, le vamos a mostrar las primeras imágenes del operativo policial que se desarrolla en este momento en ese sector de la zona 6 del municipio de Misco. Atención, vea usted la cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil. Fíjese, bajándose incluso de la terraza, algunos de ellos, porque se supone que en el interior de esta vivienda los delincuentes se habrían perpetrado en ese lugar después de cometer el atentado que dejó dos personas heridas de bala que fueron trasladadas ya a un hospital. Afortunadamente, continúan con vida. Pero vea usted el movimiento policial que hay en ese lugar. Está llegando material en este momento, por cierto, de nuestro amigo y colaborador de la televisión guatemalteca, Germán Cabrera, quien se ha movilizado de inmediato lugar y presenta las primeras imágenes. Ya vamos a mostrarle más imágenes que nos están llegando en este momento, le decía, desde la zona 6 del municipio de Misco. Importante, porque en cualquier momento podría ocurrir una balacera en ese lugar de concretarse, de confirmarse que realmente los delincuentes llegaron a lo interno de esta vivienda. Repetimos, por favor, tome nota. Son las 15 horas con 36 minutos y esto es lo que ocurre en este preciso momento en el sector de la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco. Aquí tenemos ya la evidencia de la labor que están realizando los agentes de seguridad. Allí es donde se percibe que están escondidos, la pareja que atacó hace algunos instantes este bus en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco. Tome las debidas precauciones, si usted nos está sintonizando en este momento, vive en ese sector, lo más conveniente es que usted identifica en su pantalla cuál es. Por favor, no se acerque a esto. Recuerde que hay un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil realizando la investigación y, sobre todo, ya poder dar con la captura de esta pareja que atacó al bus en la colonia Carolingia de la zona 6 de Misco. Le estamos trasladando imágenes exclusivas. Por supuesto, del trabajo impecable de nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera, colaborador de la televisión guatemalteca. Ya tenemos también, en unos segundos le vamos a mostrar las primeras fotografías que se empiezan a revelar del traslado de estas personas, las personas que fueron atacadas a balazos en el interior del autobús de la Ruta Esquetzal y que fueron llevadas a la emergencia del Hospital Roosevelt por los bomberos municipales, los socorristas del Casco Rojo. Vea usted, le decía, es tensa la situación. Vea a los uniformados con armas en mano, porque saben que en cuestión de segundos se podría desatar una balacera en ese lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil en las terrazas, agentes de la Policía Nacional Civil. Vea usted el equipo que están llevando. Esto ya con el objetivo de ingresar a la vivienda donde se supone se habrían escondido los delincuentes que dispararon en contra de dos personas en un autobús. Esto sobre la ruta principal de la zona 6 del municipio de Misco. Mucha atención, amigo televidente. Ojalá que en poco tiempo estemos hablando ya de resultados positivos y que no se desate realmente una balacera en el lugar. Ahí están las primeras fotografías, le decía, del momento en que las personas que resultaron heridas durante esta balacera son ingresadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Ahí están las imágenes. Dos hombres realmente graves, uno de ellos sobre todo en estado delicado, según el informe preliminar, por parte de los bomberos municipales. Pero la situación sigue siendo tensa, sobre todo como le indicaba, allá en el municipio de Misco, específicamente en la zona 6. Vamos a tener otra fotografía en unos segundos también en su pantalla, que muestra justamente la dirección exacta de la vivienda, donde se supone habrían ingresado los delincuentes después de disparar contra dos personas en la zona 6 del municipio de Misco, como ya le había indicado. Y después de esto, por supuesto, inicia la persecución policial. Hay que destacar definitivamente la pronta intervención de la Policía Nacional Civil, que logra dar con el paradero de los supuestos responsables de esta barbarie. De hecho, los persiguen durante varias, por varias cuadras, hasta que supuestamente, según información de los vecinos, habrían ingresado en esta vivienda, justamente marcada con el numeral 30-89. No tenemos la dirección exacta, la avenida, para ser específicos, desconocemos qué avenida es, pero la vivienda ha sido marcada con el 30-89. Está llegando un video más en este momento. En pocos segundos lo va a tener usted en su pantalla, acerca del movimiento policial en ese sector de la zona 6 del municipio de Misco. Este es uno de los primeros videos que nos hace llegar nuestro colaborador, Germán Cabrera, amigo y colaborador de la televisión guatemalteca. Tenemos el otro que muestra también el momento en que las policías van a ingresar a la vivienda y acaba de llegar ya el tercer video para que usted esté bien informado de lo que está ocurriendo en este lugar. Préstele mucha atención, le estamos mostrando imágenes de las circunstancias paralelas, mientras las personas que han sido víctimas de este ataque están ya atendidas en el hospital Roosevelt. Le mostramos las imágenes justamente en el momento que están haciendo el ingreso, gravemente heridas. Sin embargo, aquí este video exclusivo de TN Todo Noticias, donde se le muestra a usted el rápido actuar de agentes de la Policía Nacional Civil, organizados, obviamente, porque le dan persecución y se considera que están escondidos. Esta pareja que atacó al bus en esa vivienda, por favor, si usted vive en este sector de la zona 6 del Misco, no le podemos brindar la información o la dirección exacta del lugar, pero si usted identifica dónde se encuentra a través de las imágenes, tómalas debidas precauciones. Por curiosidad, no se acerque al área. Usted querrá de pronto saber qué es lo que está pasando, pero lo más conveniente es que se resguarde. Vea este fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil ya preparados para actuar en cualquier momento. Y ya lo mencionábamos también que podría presentarse algún cruce de balas, de disparos. Y obviamente no queremos que alguna persona curiosa pueda resultar también herida ante esto que pudiera suscitarse. Repetimos, esto es lo que está pasando en este preciso momento. Ante este tipo de cobertura realmente a veces sobran las palabras. Vamos a reproducir estos videos que nos han llegado por parte de Germán Cabrera, pero con el audio ambiente para que usted tenga, o sea, haga una mejor idea de lo que está ocurriendo en ese lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se mire hasta allá. Yo creo que lo se mire. Vivo ahí, van a salir. Cuidados, tengamos pendientes, tenemos bravo 40. Llamativo, me buscan. También quiere bravo 20, de marcación esta. Así mismo bravo 40. Ya lo tiraron, ya. Puta, la gente, ¿cómo que le apriete la gente? Mucha atención, amigo televidente, porque esta información continúa en desarrollo. En cualquier momento podríamos tener más detalles, más imágenes fuertes, impactantes, de lo que acontece en ese sector de la zona 6 del municipio de Misco. Vea usted el momento en que la policía llega con el equipo necesario para poder ingresar a la vivienda, donde se supone se han internado dos delincuentes después de haber disparado contra dos personas en el interior de un autobús de las rutas Quetzal. Importante información que se genera desde ese sector de la zona 6 del municipio de Misco. Y usted, como siempre, amigo televidente, no tiene nada más que hacer que encender su televisor y sintonizar TN Todo Noticias a nivel centroamericano. Solo nosotros le ofrecemos información las 24 horas en esta oportunidad. Agradeciendo, por supuesto, el impecable trabajo de Germán Cabrera, nuestro amigo y colaborador, por haber captado estas imágenes. Él continúa en el lugar de los hechos. También está la periodista Mabel Salcedo. En cualquier momento, repito, vamos a tener más detalles de lo que está ocurriendo en ese lugar.